como nos gusta esta melodía mis amigos nuevamente martes de traqueo martes de persecución hoy es en el pueblo de la eterna primavera donde la paloma sabanera se deleita en este vuelo rico y fresco acá en la montaña hoy nos encontramos mira sabes donde en el jibarito de hecho hoy gracias a esta oportunidad que el jibarito de hecho y pibes mira ese caballero que está ahí nos dieron la oportunidad de compartir en el pueblo de sidra ahí también está nuestro sub administrador que cariñosamente le decimos para decirlo mira dímelos oye saludo nuevamente otro martes más y otra persecución mire que acaba de llegar el interpiente de la luz que era para ya que ave maria se me compadre llegó tarde pero llegando ver al jibarito de hecho hoy donde las costillas estaban jugó en la madre y me lo pide agradecimiento a pibes que lo llamamos ayer mismo por la tarde pibes que era muy fácil era montar dijo vamos a montar sabe que eso significa que el grupo está haciendo cosas maravillosas y es que la confianza y la garantía de que es un grupo para compartir disfrutar y que sobre todo que el caballo sea el que mira nos une como pueblo como para como puertorriqueño pibes gracias así que mira la bolsilla quintana y la bolsilla estaban aquí rico y como las navidades son más largas de tiempo el torito todavía estamos comiendo lechón y arroz con gandules el jibarito de hecho aquí el mejor cuerito relleno así que mira hoy el grupo de traqueo los martes nuevamente se da cita en el pueblo de la eterna primavera sidra hoy es una oportunidad nuevamente de seguir disfrutando de la vida del caballista este es importado este de guaynabo gracias machito por tu por tu simpatía y tu vela tu amistad así que hoy gozamos nuevamente de la amistad o persecución es lo que hay hoy que el índice de sobre todo somos unos 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 mansititos mansitito para los niños eso así que vamos para encima que estamos hoy disfrutando de otra oportunidad de seguir mira en el pueblo de puerto rico así que ese es el administrador gozando allá fidel que no nos dejan en la cuesta ese es el más fiel que está vamos para encima que estamos mirando gozando busquen ese busquen ese maón busquen las botas que hoy mira en el pueblo de sidra mira como este animal lo que dice es salud gracias nuevamente mira a otra puerta que se nos abre el jibarito de hecho saliendo del pueblo de sidra vamos para agua buena vamos a ver mucha gasolina mucha gasolina quieto 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 ahí quieto mucha alimentación muy buena alimentación eso es lo que buscamos suave había que soltar un ratito para que ver el bote sofrío ahora sí ya estamos cayendo qué bueno se siente todavía la brisa fresca acá mucha gasolina hay mucha gasolina premium aquí mira para allá bendito no estamos como marullo por murillo en honor a murillo qué rico se siente ese sol allá arriba pero se siente la brisa fresca que es lo más importante ya ya cayó ya cayó ya cayó que mi amigo esto es gasolina premium que tiene hoy rumberos más gozando barranquita lares dejas rayos en verdad que por poquitos que seamos siempre hay algo que es que llama la atención se llama ver a compartir no importa de carolina Guaynabo Naranjito Allí la gente naranjito Ya quieto, quieto Ya Machito, dímelo cantando ¿Cómo es que estamos hoy? Estamos hoy, escibeños La cruz se pasó a la viernes La ciudad de Quintana Como siempre, como siempre, Machito Somos más los buenos Somos más los buenos Saludos, buenas tardes Se siente la brisa fresca Pero el sol no nos deja de castigar Así que, vamos a ver cómo nos va Hoy en el pueblo de Sidra El pueblo de la eterna primavera Qué rico Cuando tenemos un grupo, ¿verdad? De personas que nos vemos comprometidos Mira, a disfrutar del animal Y en este caso, nuestro caballo Que tanta satisfacción nos da, ¿verdad? De cuidar de las atenciones que les damos ¡Ave María! Mira esa sombrita, qué rica ¡Ja, ja, ja! ¡Pipe, dímelo, pibe! Estamos gozando, oye, el Sidra Estamos en el barrio Estamos en el patio ¡Ja, ja, ja! Ya calmo, ya calmo, ya bajo la gasolina Ya tenemos, mira, el control por la brida Como dice uno Mis amigos, a veces no nos damos cuenta Pero esto es lo que realmente recibimos, ¿verdad? Un animal en salud Lo demuestra, ¿verdad? Cuando tiene, ¿verdad? Esa energía, esa gasolina Yo le llamo la gasolina Pero no es otra cosa, ¿verdad? Que lo que se evidencia es que estamos, mira Buscando que ese animal siempre se mantenga así Con energía Que lo presenta a la hora de cabalgar Eso nos da oportunidad, mira De decir Siempre, ¿verdad? Un estado de ánimo en el caballo Cuando lo veamos triste O que está apagado Ahí nos preocupa Mientras tenga esta gasolina Sabemos que está, mira En salud Hace tiempo que no cabalgaba Por el barrio de Sidra Por acá, mira Subimos por allá Acerca de Crazy Horse ¿Verdad? Que es Sidra Pero estábamos en la colindancia con Calle Y aquí estamos más cerca de Caguas Así que ya mismito Desde las antenas podremos ver ¡Uy! Saludos mi amigo Saludos ¿Todo bien? Que bueno Mucha gente en el camino que sale A saludar, ¿verdad? Esto es muy bueno Estamos gozando Bueno Aquí es que vemos dónde Como pega eso para allá arriba Oye, el rumbero tiene Hay poder ahora Hay poder Estamos viendo, ¿verdad? La madurez del caballo En el transcurso de la doma Ya coge las puertas, ¿verdad? Y la vemos con el empuje Para poder subir Así que No se dejen, ¿verdad? No se dejen Llevar que el tiempo Es el que nos da la razón Así que Trabajen Disfrútenlo Pero mira Ven en su tiempo Dímelo Ricky Lumbero tiene hoy Gasolina premium hoy Mira qué lindo Las antenas Qué rico se ve La brisa acá arriba Max De estelares para el mundo Mira por allá arriba Es más llano Es más limpio Allí está más limpio Bueno, ya nos bajamos Vamos para encima Mira que eso Eso es veneno Allí en el llano completo Allí está más limpio Qué vista hermosa Del pueblo de Sidra El galle y toda esa Mira Qué rico se siente Ya subimos la torre Ya vamos al llano Ahora vamos a la parte fácil Ahora sí Ya estamos en el llano Allí Y de él no se pierde Ni un bautizo de muñeca Ahora sí Somos muchos Pero de él No te creas Dímelo Junito Este es mi compadre Opa a parar Leo con persecución Ya estoy viendo Bueno Vámonos por aquí Por ahorita Mira qué vista hermosa Estando todavía Mira Puerto Rico todavía Tiene mucho por Mira Por mostrarle al mundo Esto es Bendiciones aquí Ayudando a nuestro amigo Machito Que ya ha bajado Mira como 150 Y todavía dice Que vamos para encima Vamos Machito Vamos para encima Que le estamos ayudando Qué bueno Mira un grupo de traqueo Los martes Hoy mira Gozando Disfrutando de la tarde Rica Fresca En el pueblo De la eterna primavera Donde realmente Mira Siempre lo engalana Siempre una dama Mira De rosa Completa Combinada Uy De curao Para el mundo Vamos a gozar Mira ese sol allá Qué rico se ve Se siente bueno Ahí Me gusta esta musiquita Me gusta esta musiquita Mira la palusa Esa palusa Tiene millajes Esa palusa Ha ido a Puerto Rico Entero Esa palusa Sí que tiene Y la que le falta ¿Verdad? No falta Qué bueno Vivir en PR Mis amigos Esto es lo que vive El puertorriqueño El que le gusta El caballo De paseo El caballo Mira De disfrutar Este es el que carga La batería Del corazón Como me gusta Como me gusta Ya caímos Ya caímos Ya caímos En los andares Como me gusta Hay que darle Muchas gracias También a mi compadre No te asustes No te asustes No te asustes Me gusta Me gusta Sidra Se siente el aire Fresco Mis amigos Ya el caballo De paseo Era Max Caballo grande Donde nos sentamos Mira Pómodo Y poco tráfico Poco tráfico Por aquí Por el campo Opa parar Opa parar El tiempo Nos da la razón El tiempo Dice que Juega a favor O en contra Pero aquí Vamos a favor El pueblo De la paloma Sabanera Que hermoso Este barrio Aquí Aquí salimos A la carretera Que dirige De donde De Sidra A Aguapueno De Sidra Aguapueno Trabaje Trabaje Que usted vino Así me gusta Suba Ahí Meta Esa pata Que hay buena comida Y bueno trabajo Que rico se siente Mis amigos Decimos con broma Que Puerto Rico Tiene las navidades Más largas del mundo Ya hoy Volvimos a comer Lechón Morcilla Y todavía Continuamos Saludos Saludos joven Saludos Hoy ando con los salvavidas Hoy ando Con el bultito del agua Mi reflector Lo cual es Solto ¿Verdad? Una campaña De seguridad Al cabalgar No dejes tu Reflector Protégete a ti Y a los que están En la vía pública Así que Aquí era lo que era La plaza No me acuerdo el nombre Pero Saludos Saludos Buenas tardes Si 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 O para parar Que el cemento Resbala Ya estamos En la carretera Que va Hacia Agua Buena El pueblo De las aguas Ricas Que rico Se siente Estar en Puerto Rico Como nos gusta Esta melodía Dice que Cuando no Hay Cuando no hay Bueyes Con vaca Pero hay que arar Y hoy estamos Mira Vamos por aquí Mis amigos Vengase Te esperamos Ahí en el llano Se fueron por la parte De corta Se fueron por la parte De corta Vamos a comer Vamos a comer Mantecado Vamos a comer Mantecado Todavía suena la guaguita Que rico Se siente esa música Cuando uno está en la casa Y hay calor Yo creo que aquí No paramos Este llano Vamos por ahí O para parar Estamos todavía En Puerto Rico Vive aquí No, no O donde tú quieres En el llano Abajo en el hoyo Para que aprovechamos Si quieren comprar algo Aprovechamos El negocio La diferencia Es muy poca Si es poca Si Bueno Mira que lindo Mi Puerto Rico Mira que lindo Mi Puerto Rico Gozando nuevamente Como nos gusta Esta melodía Vamos a ver Hasta donde llegamos Hoy Si llegamos Al pueblo de Sidra No te asustes No te asustes No te asustes Que esto es la Insta 360 No te asustes Como nos gusta Esta melodía Sidra 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 Métete para la rodilla Coño Me gusta esta melodía Esta música Garre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta esta melodía! ¡Opa parar! ¡Opa parar! ¡Suave rumbero! ¡Provando! ¡Provando los controles! ¡Ya! ¡Oh! ¡Por ahí! ¡Vamos! Dímelo Ricky ¿Qué siento? Sí, pero ya no puedo, no puedo, no puedo Visitando, visitando los barrios de Sidra Rumbero se siente con mucho, ¿verdad? Lo que es lo que les he estado explicando Cuando empezamos a alimentar Combinado con un poco de trabajo Resultados positivos Qué lindo el campo que es